Buenas tardes a la sesión, Presidente del INFLU, invitados, compañeros. Les pregunto, ¿ustedes creen en el estilo? Una época de mi vida en la que yo me consideraba prácticamente una verdadera estadística. No podía encontrar trabajo. Me secuestraron durante tres días aquí en la Ciudad de México por ninguna razón aparente, solo por estar en el lugar equivocado y en la mente equivocada. No mucho tiempo después mi papá murió de cáncer. Todo esto me sucedió en un lapso relativamente corto de tiempo. Entonces yo me preguntaba, ¿lo atraje acaso pensando en cosas que no debías pensar? ¿Dejé de visualizar? ¿Dejé de rezar? ¿O dejé de ser más positivo en mi día a día? No lo sabía realmente. Uno de los temas que a mí más me interesan es el del potencial humano. Siempre trato de estar a la vanguardia en tendencias y temas que tengan que ver con tácticas o técnicas para ser mucho más productivo efectivamente. Y sobre todo pasarla mejor como seres humanos. Eso. Justo en parte por todas esas experiencias que vi y también es una de las razones por las que estoy con ustedes aquí en este caso. Como millones de personas, yo fui uno de los que en su momento leían un libro basado en una película que se llamaba El Cegero. En este libro, su doctora, nos comenta que el universo... Perdón, tenía un sistema de audio de libro, pero no funcionó. En este libro nos comenta sobre todo que el universo, a través de un orden completo, determinaba todo para nosotros. Si tú pensabas o sentías en una determinada frecuencia, el universo te regresaba circunstancias o experiencias correspondientes a esa misma frecuencia. El libro fue tan famoso que hubo secuelas, hubo películas. Su doctora participó en prácticamente todos los programas de entrevistas. Y personalidades como Oprah Winfrey se encargaron de hacer este concepto muy, pero muy famoso. El concepto de la ley de la atracción, para nosotros es muy común, es muy evidente, porque la mayoría de nosotros buscamos soluciones relativamente mágicas o rápidas, sin ni siquiera poner nada acá. Y queremos que el universo nos solucione absolutamente todo de un día para otro. La ley de la atracción. La ley de la atracción dice que si tú visualizas algo, por más ordinario que sea, como si fuera un lugar de estacionamiento vacío, cuando el estacionamiento está repleto, o si te quieres encontrar con un amigo o con una amiga que no te hace caso durante mucho tiempo, pero quieres verlo, esto va a aparecer frente a tus ojos en un sitio web. Pero lo más grave es cuando esto va mucho más allá, y hay personas que aseguran que prácticamente todos sus resultados, tanto en lo personal como en lo profesional, dependen simplemente de pensar que te los mereces y que solamente van a llegar. Cuando el libro estaba en su máximo apogeo, tuve la oportunidad de visitar Irlanda. Irlanda es un país hermoso donde todo es verde, pero verde diferente como si estuviera prácticamente habitado por computadora. Voy a visitar a un amigo que vivía ahí. Mi amigo vivía en un departamento muy pequeño y tenía solamente una cama. Y mi amigo era ferviente admirador de este libro. Me platicó cómo después de visualizar durante mucho tiempo que yo tendría un lugar donde dormir, una amiga suya le habló justo un día antes para decirle que le sobraba un colchón y que yo era ferviente. Esto no fue magia, esto fue casualidad. Y aunque sea la persona más suertuda del mundo, les digo que absolutamente nada va a llegar a ti sin un trabajo previo. El enfoque que le da esta autora y los demás partidarios de esta ley es algo místico, espiritual y probablemente suntuoso. Pero el problema está en que esto muchas veces se malinterpreta. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que realmente pasa? Cuando tú realmente quieres algo, esto se incrusta en tu subconsciente y se vuelve un objetivo o meta que tienes que cumplir como si fuera lo único que tienes que hacer. Digamos que son maneras diferentes de interpretar soluciones que todo el mundo tenemos a nuestro alcance. Como ser mucho más productivos, como mejorar nuestra inteligencia emocional, como crear hábitos. Digamos que son soluciones que prácticamente todo el mundo puede lograr. Cuando tú visualizas algo, el universo no hace nada de que lo haces tu subconsciente. Si tú eres mucho más alegre en tus días, piensas en cosas más positivas, es imposible estar enojado porque son dos estados mentales opuestos. Entonces, por lo tanto, todo en tu día, es mucho más probable que salga bastante mejor ya que vas a percibir todo de otra manera. Esto no es nada mágico, no hay ni poderes magnéticos ni nada mágico. Es simplemente lógica pura. Cuando yo comencé mi primera empresa, estaba tan interesado, estaba tan ansioso de crear nuevos clientes y de presentar mis estrategias de marketing, que veía estrategias en prácticamente todos lados. Incluso cuando no iba a trabajar y que iba al supermercado a hacer mis compras, empecé a formar el hábito de tener los pasillos de venta, lo que hacían otras marcas, y encontrar marcas similares a las que podía vender mis servicios. Gracias a esto, se convirtió en un hábito y me creó una especie de superpoder para ver oportunidades donde nadie más las veía. Y gracias a esto, parecía que las oportunidades llegaban solas. No me tomen a mala fe, es muy importante y digamos que es lo que nos mantiene motivados. Pero cuando tú visualizas algo, no es para pedirle al universo que te lo cumpla, es simplemente para establecer metas claras y concretas. Este es el verdadero secreto y siempre se requiere de acción. ¿Qué meta o objetivo han logrado? ¿Que de pronto les ha parecido que ha surgido de la nada? Piénselo bien. Lo más probable es que el universo no haya hecho nada. Y que ustedes se hayan esforzado mucho más de lo que pueden hacer. Muchas gracias.